Bien jóvenes, voy a retomar una antigua costumbre en este curso. Para los que han visto el sitio web, yo solía grabar videos y esta clase yo no la tengo en video. Así que por eso la voy a grabar el día de hoy. Así que me tomé un tiempo ahí para traer toda mi parafernalia digital, para hacerlo. Nuevamente, una cosa nunca antes vista por ustedes o poco frecuente en esta universidad. Bueno, la clase pasada hicimos un repaso para la PEP 1, así que tomé un par de cosas al final del tema cardiovascular. Pero, así que esas primeras diapos las voy a pasar rápido, para refrescarlas. Primero que nada, vamos a ver principalmente los contenidos del capítulo 9 del libro Gainton en la última edición en inglés. Tengo una duda sobre dónde aparecía en los libros todo el tema como de las distintas células del sistema nervioso, como células de Joan, los gangsters, porque había en el capítulo, creo que era el 6 o el 5 del Gainton. Esa era como de conducción nerviosa, pero como que no profundizaban en ese tipo de células. No sé, ¿por qué era el capítulo? ¿Cómo que veía eso? Buena pregunta. No tengo idea, pero eso viene de unos videos que están al principio. Ah, viene de videos, ¿no están en el libro? Claro. Al principio del capítulo dice videos recomendados. De ahí está la descripción de las células. De hecho, las capturas de pantalla son de eso. Ya. Entonces, básicamente en la clase pasada, hablamos que el corazón funciona como dos bombas separadas. Entonces, por un lado está la que llamamos la circulación pulmonar, hacia la derecha, ¿ya? Y otro es la circulación, el que llamamos sistémica, ¿ya? Que las dos funcionan al mismo tiempo, cuando está trabajando el corazón. ¿Ya? Y el corazón es una estructura que tiene múltiples capas. La capa más externa, que se llama el pericardio, es una capa que permite que el corazón que está en constante movimiento no roce de manera, digamos, poco saludable con las paredes de la cavidad toráxica. Entonces, está recubierto el corazón con múltiples capas, ¿ya? Las cuales, en realidad, lo único importante es saber de que las capas están de manera laxa. Entonces, hay como espacio entre ellas y eso permite que no haya roce. Y el tejido cardíaco es un tejido bien particular, es un tejido muscular. ¿Ya? Pero tiene varias características que son importantes para su funcionamiento, las cuales vamos a conversar en unos minutos. Y si hay una separación, digamos, entre estas dos circulaciones a través de esta zona de tejido que se llama el septum, ¿ya? Lo cual hace que esto se adivina en cuatro compartimientos. Dos aurículas, ¿ya? Aquí en inglés se dice atreos, ¿ya? Y dos ventrículos en la parte inferior del corazón, ¿ya? Y cada una de esas cámaras tiene una válvula en particular que la comunica con la otra, lo cual no es necesario, digamos, aprenderla. Pero hay cámaras que son auriculares, previamente tal, como la válvula tricúspide. Y hay otras que son ventrículos, que comunican los ventrículos con vasos grandes, como la vena pulmonar o la arteria aorta, que es la que distribuye al resto del cuerpo. ¿Ya? Y cada uno tiene su válvula en particular, de las cuales es importante que vamos a conversar de ella. Y básicamente estas válvulas se abren, no se cierran por diferencia de presión. Entonces cuando este lado del compartimiento tiene mayor presión, hace que la válvula se abra. Y cuando hay mayor presión de este otro lado, la presión empuja para que se cierre. Ahora, lo interesante de este mecanismo, que no es como si fuera una compuerta así súper perfecta. Entonces cuando, ya sea cuando esto se abre o cuando se cierra, hay un instante que hay un flujo turbulento de sangre a través de aquí, hasta que se cierra. ¿Ya? Y esos flujos turbulentos en distintas etapas del ciclo cardíaco definen los ruidos cardíacos, lo que nosotros podemos escuchar. ¿Ya? Pero ya vamos a ver en qué instantes del ciclo cardíaco ocurre eso. Otra cosa que vemos que es importante es que si uno mide el potencial eléctrico que ocurre en el corazón, el que produce que se contraiga el músculo que está acá, tiene una fase bien particular. Aquí parece, es muy parecido a un potencial de acción, como lo que hemos visto en el módulo del sistema nervioso, pero tiene esta parte aquí que es como más lenta. ¿Ya? Ese como plató, esa meseta que tiene acá. ¿Ya? Y eso determina de que la contracción del tejido muscular sea más prolongada durante ese periodo. ¿Ya? Entonces ahora creo que hasta aquí habíamos quedado. Entonces, esto que es la visión como ampliada de esta imagen anterior repetitiva, habitualmente uno lo divide en fases, ¿Ya? Entonces hablamos de la fase 0, la fase 1, la 2, la 3, la 4, ¿Ya? Y acá, este es un gráfico que muestra las conductancias, por decirlo de alguna manera, es decir, el flujo de iones en particular durante este mismo periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo, en el caso de este potencial de acción que uno puede medir en el músculo cardíaco, que hay células responsables de eso, lo cual vamos a ver en la próxima clase, ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en esa célula? Entonces, en la primera fase del potencial de acción cardíaco tenemos algo que es ya conocido por nosotros, un cambio desde un potencial de reposo, que fíjense que el potencial de reposo del músculo cardíaco es bastante negativo, ¿Ya? Es del orden entre 85 a 90 milivolts, ¿Ya? Eso nos habla de inmediato, ya que nosotros hemos visto en la ecuación de NERS, que ahí se permite mucho el flujo de potasio, el potasio está predominantemente presente acá, ¿Ya? Para los que llegaron tarde estoy grabando la clase, ¿Ya? Para subirla a mi canal de YouTube, como siempre. Entonces, en esta primera fase, que es una fase de cambio de potencial rápido, es decir, en unos pocos milisegundos, pasamos de un potencial de reposo del orden entre los 85 y 90 milivolts, a un potencial depolarizado del orden de los 20 milivolts, ¿Ya? Por acá este pic, como muestra el gráfico, eso es responsable de una corriente de sodio, ¿Ya? Y como ustedes saben, las propiedades de los canales de sodio y voltaje dependiente es algo rápido. Entonces, que sea el canal de sodio y se inactiva rápidamente y termina de fluir el ion-sodio. Entonces, eso es responsable de esa primera parte. En la parte en la que está marcada como la fase 1, aquí ya empieza una repolarización, que inicialmente es tan rápida como un potencial de acción, como habías visto antes, pero después como que se ralentiza esto, y eso es por dos motivos. Es decir, uno que termina la acción del canal de la corriente asociada al sodio, pero empieza una corriente de calcio, que es una corriente lenta. Nuevamente son canales de calcio, voltajes dependientes, que cuando se depolariza, la membrana se activa, ¿Ya? Y tienen la característica de que son lentos. Es decir, el sodio, perdón, el calcio, entra a favor de su gradiente de concentración, ¿Ya? Pero lo hace con una cinética lenta. Y por otro lado está el potasio, que también, como habíamos visto, en el potencial de acción hay una corriente de potasio que se activa, pero que también es lenta. Bueno, el producto de esta característica que no habíamos visto en los potenciales de acción de las neuronas es que aparece esta fase de meseta, ¿Ya? Que es esta fase 2, donde principalmente depende de los canales de calcio, ¿Ya? Entonces, por eso que es un potencial compuesto de otros iones distintos a los que habíamos visto antes, ¿Ya? Y bueno, esto tiene una cierta duración, que es bastante más que el potencial de acción. Para los que no se recuerdan, el potencial de acción que habíamos visto en las neuronas típicas, el sistema nervioso central duraba algo así como 2, 3 milisegundos, ¿Ya? En desarrollarse. Aquí estamos hablando de una cosa muy lenta, de alrededor de 100 a 200 milisegundos, ¿Ya? En la fase de depolarización. Y bueno, después de esta fase como de meseta, viene una repolarización un poco más rápido, y ahí es porque está ya a cargo exclusivamente ya de los canales de botasio, ¿Ya? Y por último, llegamos a la fase de reposo, que está alrededor de 80 a 90 milivolts, ¿Ya? Y esos son los eventos que ocurren en este potencial de acción cardíaco, ¿Ya? Ahora, este potencial, al igual que habíamos visto en el potencial de las neuronas, viaja, ¿Ya? Y puede propagarse a través del músculo cardíaco. En la siguiente clase vamos a ver bien todos los componentes de esa propagación. Pero la parte interesante es que en este músculo cardíaco tiene una estructura similar al músculo esquelético, pero hay ciertas peculiaridades, por ejemplo, de que están muy interconectados entre sí las fibras musculares. ¿Qué quiere decir esto? La unidad contractil de un músculo, que aquí son estas pequeñas zonas que se llaman sarcómeros, ¿Ya? Que se deslizan entre sí y generan la contracción. Además de estar muy abundantes, las células están interconectadas entre sí. Eso es lo que técnicamente, perdón, que esto, esta estructura de los sarcómeros es igual que un músculo esquelético, pero las fibras musculares del músculo esquelético están separadas unas de otras. ¿Ya? Puede atravesarse por la cámara si quiere... ¿Ya? Entonces, esa es una característica del músculo cardíaco, que está todo como interconectado entre sí. ¿Ya? Otra característica que tiene... Ah, bueno, y para tener esa conexión están, por ejemplo, estas estructuras que se llaman los discos intercalados, que es como el pegamento que hay entre las distintas fibras musculares. También hay una gran presencia, aquí se nota, hay de mitocondrias, ¿Ya? Es porque hay mucho gasto de ATP en el músculo cardíaco. Y el músculo cardíaco, como ustedes lo han notado en su corta vida, no es un músculo que se cansa. Entonces, siempre tiene a disposición ATP para contraerse. Y el otro tiene estas estructuras que tal vez las conocieron en biología celular, que se llaman, en inglés se llaman gap junctions, en castellano creo que se llaman uniones estrechas. ¿Ya? Y los gap junctions tienen una cierta característica, están formadas... son un poro con un cierto grado de especificidad, pero no se puede llamar que sea un canal iónico, ¿Ya? Es un poro que es grande, que tiene un estado abierto, tiene un estado cerrado, y está formado por unas proteínas que se llaman conexina. Y habitualmente están agrupados, acá, y unen dos membranas de células adyacentes. Ahora, estos jóvenes es lo que habitualmente se conoce como sinapsis eléctrica. ¿Por qué? Y esto también hay presente en algunas zonas, no en todas zonas, del sistema nervioso central. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que esto no funciona como una sinapsis química en el sentido que hay un neurotransmisor, sino que hay un poro que está abierto, que está cerrado. Entonces, lo interesante de que tiene esto es que si esta célula que está acá se depolariza, ¿ya? La depolarización, como hemos aprendido en este curso largamente, tiene que ver con flujo de iones. Entonces, el aumento de iones, por ejemplo, en este caso, sodio o calcio, se va a propagar a la célula adyacente, ¿ya? Porque están altamente conectadas. Entonces, hay dos mecanismos. Uno, el mecanismo eléctrico propio del corazón, que son las fibras nerviosas que llegan al músculo, ¿ya? Y lo otro, una vez que el músculo está siendo estimulado y hay cambio de concentración de iones aquí, por ejemplo, ese cambio también se propaga de manera más lenta a la célula muscular cardíaca adyacente. ¿ya? Entonces, hay como dos mecanismos por el cual las células musculares cardíacas están altamente conectadas. Uno está conexión física, ¿ya? Esta conexión entre ellos y otro está a través de estas uniones estrechas o gap junctions, ¿ya? Que a su vez permiten el flujo de iones. Por eso se le suele llamar sinapsis química, ¿ya? Porque también, eh, perdón, sinapsis química, sinapsis eléctrica, ¿ya? Porque permiten el flujo de iones y generan eventualmente depolarizaciones. Pero son más lentas que las sinapsis químicas que medias por neurotransmisor que lo que hemos conocido. ¿Y ese gap junction es un axón, ¿no? No, es una proteína que pega dos pedacitos de membrana de células adyacentes. Ah, ya. Entonces, no le daba la axón, es muy chiquitita. Es una proteína que está acá, ¿ya? Entonces, no es un componente muy distinguible así como un axón o como una dendrita, simplemente es dos membranas celulares que están una al lado de la otra, así, se unen a través de gap junction, ¿ya? A través de estos eh, sinapsis eléctricas. Y habitualmente están agrupados en, a ver, ¿qué le pasó? Ah, ya. Habitualmente están agrupados en en una serie de como que se le fue la onda al al data. Ahí volvimos, ya. Entonces, están una, eh, basta con que haya dos neuronas cerca una al lado al otro y esto es muy común, por ejemplo, en la microglía, ¿ya? En las neuronas que no son, o sea, las células que están en el sistema nervioso que no son neuronas es común que estén conectadas por gap chancho. Y hay distintas familias y usted como investigador puede dedicar su vida, digamos, a una cierta familia de proteínas que se llaman, en general se llaman conexinas, ¿ya? Entonces ahí están las conexinas del músculo cardíaco, están las conexinas del sistema nervioso central, ¿ya? Ya, entonces, por allá arriba, tendría que hacer algo yo respecto a esta desconexión. Entonces, por allá arriba, está el potencial que llega por la membrana hacia la célula muscular. Y resulta que las células musculares tienen, yo creo que es algo que está suelto, ¿eh? ya está totalmente oscuro. Fuente, no soporta, ah, ya. No soporta el data, ¿ya? Estamos súper bien. Seguimos, ¿eh? Sí, no, 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 no. 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 No, no. No, no, no. Gracias. 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 bueno mientras prendemos el otro computador a ver qué pasa entonces esta es la célula muscular digamos esa es la membrana celular de la célula muscular y la grasa de las células musculares cardíacas tienen como estos ingresos de espacio extracelular que están muy ricos en el ión calcio entonces aquí viene este potencial que es la meseta la puse por allá así viene el potencial viajando por la membrana propagándose hasta que llega a ver vamos a intentar de nuevo y uno se prepara y trae todo el material y falla y uno no espera ya ahora sí ya bueno que dure lo que dure nomás entonces llega el potencial y resulta que la célula cardíaca está rodeado de un fluido extracelular que es rico en calcio y esta estructura se llama el sarcómero lo que rodea el músculo y lo primero que ocurre es que llega el potencial acá y como ustedes saben al igual que una neurona esto puede depolarizar la membrana y ahí están unos canales de calcio canales de calcio voltaje dependientes que cuando se depolariza la membrana se abren los canales y deja entrar el calcio bueno el calcio la particularidad que hay en el músculo cardíaco es una especie de efecto de amplificación ¿por qué? porque hay una zona que almacena calcio que se llama el retículo sarcoplásmico perdón lo otro que rodeaba el sarcolema era distinto tienen nombres parecidos que acumula calcio y hay un receptor que se llama el RIR que se llama receptor de rianodina que la grasa que tiene que es un canal de calcio y el canal de calcio deja salir calcio al espacio intracelular y es un canal de calcio activado por calcio y esa es la grasa que tiene y eso hace que aumente el calcio intracelular y eso genera la contracción muscular del músculo cardíaco por otro lado hay mecanismos por el cual hacer desaparecer el calcio porque no queremos que la fibra muscular esté en contraída todo el tiempo y para eso existe un transportador que es el CERCA2 que significa desarcoplásmico endoplasmic retículum calcium ATPase que se llama CERCA2 que lo que hace es tomar el calcio y meterlo de vuelta al retículo sarcoplásmico también hay un canal por acá un canal de intercambiador o sea un transportador intercambiador sodio-calcio que saca el calcio hacia el exterior de la célula hacia esta zona del cerco lema que está rica en calcio entonces el calcio es fundamental para la contracción muscular y por eso tiene mecanismos tanto para almacenarlo como mecanismos tanto para removerlo del espacio intracelular para que no se contraiga el músculo entonces esa contracción esto no lo hemos visto en este curso pero es una de las cosas clásicas que uno ve en el colegio en la fibra muscular como dice ahí es fundamental el calcio para que ocurra la contracción porque se trata de estas fibras intercaladas de miocina y actina dos proteínas en que por un lado hay unas moléculas que se llaman la troponina y la tropomiocina que están bloqueando la unión en el estado digamos relajado están bloqueando la unión de la actina con la miocina y lo que pasa cuando aumenta la concentración de calcio es que el calcio se une a la tropomiocina y libera los sitios de unión para que la actina interactúe con esto y eso en conjunto con el ATP genera un cambio conformacional de esta unión de actina y eso desplaza una fibra con respecto a otra y genera la contracción muscular es un mecanismo común del músculo tanto esquelético como cardíaco la diferencia está en que en el músculo cardíaco está en mucha disponibilidad de calcio y mucha disponibilidad de ATP y me olvidé la cifra pero es algo así como no sé, como una cifra estrambótica así como en la vida uno puede tener como 6 billones de latidos cardíacos una cantidad tremenda en toda la vida de un ser humano y el músculo cardíaco digamos el corazón está sin ningún problema bueno eso respecto al al mecanismo por el cual se produce la contracción cardíaca y si graficamos el tiempo de contracción versus la fuerza de contracción hay un periodo entonces hay un periodo de tiempo acá que va a ser va a ser la contracción máxima del músculo y cuando se produce la relajación hay un cierto periodo en que el músculo cardíaco no se puede volver a contraer ¿ya? y eso es lo que se llama un periodo refractario ¿ya? también hay un periodo refractario digamos relativo que es que si llega otro impulso nervioso acá y vuelve a contraer el músculo se puede contraer de nuevo pero no hasta el máximo y eso tiene que ver porque no se ha removido todo el calcio posible para que eh eh vuelve a contraerse nuevamente el músculo así que tiene que pasar un cierto periodo de tiempo para que el músculo se vuelva a estar disponible para contraerse a toda su fuerza ¿ya? bueno pero como se trata de un como se trata de una una bomba que tiene cuatro cámaras y que hay válvulas que se abren y se cierran la cosa hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo en lo que llamamos el ciclo cardíaco desde que entra sangre al corazón y desde que sale sangre al corazón ¿ya? eso se le denomina ciclo cardíaco y en libros como el Gaiton hay estas gentiles gráficos que no se entiende nada ¿ya? y se ya y es un gran problema de los libros de fisiología que es un desafío para los profesores hacer clases de fisiología porque habitualmente todas las figuras de la fisiología son un resumen de los de los contenidos de lo que se sabe ¿ya? entonces es bien difícil hacer como un resumen del resumen y lo único que queda es algo peor ¿ya? pero esto esto se ve como bien complicado ¿no? entonces lo que vamos a hacer vamos a como dividir cada una de esas cosas de todo esto que se llama el ciclo cardíaco lo vamos a dividir en pequeñas partes y vamos a hacer a dar un vistazo de lo que está pasando en cada una de esos eventos a nivel del corazón y para eso por supuesto como el profesor le gusta mucho en YouTube hay personas que han explicado mucho mejor eso que yo y está este señor en un sitio que se llama Interactive Biology Interactive Biology ¿no? que tiene unos videos muy buenos también tiene canciones pero eso ya sería un poquito too much para mí ¿no? canciones del corazón y qué sé yo entonces es un video bastante bueno y yo me voy a basar en su video para hacer esta explicación ¿ya? entonces ahí está el link si lo quieren ver entonces vamos a partir primero fijándonos entonces este gráfico es un gráfico de los múltiples eventos que están ocurriendo en el ciclo cardíaco entendiendo el ciclo cardíaco desde que se llena el corazón y después sale la sangre ¿ya? y aquí están graficadas varias cosas al mismo tiempo que están ocurriendo entonces lo primero vamos a partir desde la narrativa desde el electrocardiograma que es este gráfico que está acá ¿ya? y y el electrocardiograma tiene una tiene un valor diagnóstico lo van a ver en fisiopatología ¿ya? que tiene una forma particular ¿ya? que es la famosa la famosa onda PQ-RST ¿ya? que le pusieron esos nombres digamos históricos a esas ondas del electrocardiograma que es lo que uno mide poniendo electrodos en el en distintas zonas o se llaman en la clínica se llaman derivaciones del electrocardiograma y y esta es una de las derivaciones clásicas ¿ya? la más común que se utiliza y entonces está este tiempo acá tiempo de eventos ¿ya? aquí está el electrocardiograma y vamos a usar ese electrocardiograma para ver qué es lo que pasa en las otras variables en en el caso del volumen en el caso de la presión en las distintas cámaras y acá abajo así están puestos los ruidos cardíacos ya los eventos que tienen que ver con el abrir y cerrar de válvula y que también vamos a discutir de eso y entonces partamos de lo primero gráfico sin nada ¿ya? y con el primer evento que se llama la onda P que es una depolarización como indica acá de las aurículas ¿ya? entonces el primer evento es una depolarización de la aurícula ¿ya? y eso se ve gráficamente como este cambio del potencial desde un valor de reposo o uno positivo ¿ya? y esto hace obviamente la depolarización genera una contracción auricular ¿ya? entonces significa que el volumen que hay aquí presente se contrae la aurícula y la sangre que está en la aurícula pasa a los ventrículos ya sea el ventrículo derecho o el izquierdo ¿ya? siempre que se dice derecho e izquierdo no es del punto de vista del narrador ¿ya? es del del corazón entonces el izquierdo es este de acá y el derecho el de acá ¿ya? para efectos digamos de las explicaciones entonces eléctricamente hay un grupo de neuronas que en la próxima clase vamos a ver cómo funcionan son bien particulares que están tienen propiedades bien interesantes ¿ya? son neuronas que son son auto excitables ¿ya? entonces como son auto excitables tienen un nombre genérico ¿ya? entonces aquí está el nodo eh 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 seno hay dos nodos el nodo eh seno auricular y el nodo auriculo-ventricular son dos grupos de neuronas y al primero se le llama el eh se le llama marcapasos ¿ya? ya vamos a hablar de eso en la próxima clase respecto porque se llama marcapasos pero es básicamente porque tiene una composición de iones tal que permite que estén siempre muy depolarizadas y cerca del umbral de disparo potencial de acción entonces ustedes si se imaginan en los gráficos de potencial de acción que si teníamos gráfico así perdón acá está el 0 milivolt si teníamos el potencial de reposo por acá y más o menos menos 55 milivolts el umbral para que se activen los canales de sodio y voltaje dependiente una célula para que sea marcapasos su potencial de reposo tiene que estar muy cerca de esto ¿ya? eso es todo digamos toda la gracia y para hacer eso hay que tener una composición de canales iónicos distinto ¿ya? en el caso de los marcapasos tienen más canales de fuga tanto para sodio como para potasio entonces están más depolarizadas ¿ya? y eso permite que se puedan autodepolarizar ¿ya? bueno entonces la señal para contraerse viene de este marcapaso y se comunica con este otro grupo de neuronas que es el nodo auriculo ventricular y ellos proyectan sus axones a través de una un nervio que recordemos que un nervio es una reunión de axones empaquetado que se suele llamar las fibras de el as de gis que termina en estas fibras que inervan todo el músculo ¿ya? que se llaman las fibras de Purking ¿ya? pero el mecanismo lo vamos a hablar en la próxima clase y bueno esta primera onda corresponde a la activación de de ese potencial y es una activación que eléctricamente es bastante relevante como genera un cambio que puede traspasar el tórax digamos y ser medido con un electrodo ¿ya? bueno y eso la contracción de la aurícula va a producir el cambio esperado un aumento de la presión esto es un esta parte de arriba es un gráfico en milímetro de mercurio aumento de la presión en la aurícula ¿ya? y eso es lo que el evento de la onda que llamamos la onda P y esto es lo que se llama una sístole auricular que es la sístole quiere decir la contracción de la aurícula bueno y esta contracción y el aumento de presión lo que va a hacer va a abrir esta va a abrir estas válvulas porque habíamos conversado hace un rato que la apertura y cierre de esas válvulas tenía que ver con la presión entonces al aumentar la presión por la contracción va a pasar la sangre de aquí a la aurícula tanto la derecha como la aurícula izquierda es decir la sangre que viene del pulmón en el caso de la aurícula izquierda va a pasar hacia el ventrículo izquierdo ¿ya? y esta otra sangre que viene de la circulación sistémica va a pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho ¿ya? son dos cosas que están pasando y aquí no está aquí en este esquema no estamos usando el nombre específico para no marearnos con tanto nombre sino que simplemente llamamos las válvulas auriculoventriculares bueno entonces producto de eso como dije el volumen ventricular también el otro gráfico que está aquí abajo aumenta la presión también va a aumentar el volumen ventricular ¿ya? entonces aquí está al momento todo claro los series de eventos que están pasando al mismo tiempo ¿ya? y eso sería como la el fin de la primera parte de los eventos que están pasando acá pero ahora viene la fase 2 que es que una vez que entró este volumen de sangre viene lo que se llama la contracción viene la contracción de los ventrículos pero esa contracción tiene se le suele denominar contracción ventricular isovolumétrica ¿ya? que es un poco lógico el nombre es porque no hay ingreso o salida de volumen sino que simplemente se contrae el mismo volumen que entró y eso va a aumentar la presión pero en el gráfico dentro de todas las cosas que hay aquí dice isovolumetric contraction que es el pequeño periodo que hay aquí ya vamos a llegar a eso ya entonces ahora viene la teníamos la activación primero del nodo seno auricular y ahora viene del nodo auriculo ventricular que es el que va a producir la contracción del músculo cardíaco ¿ya? y eso es en términos de potencial es más grande que la onda P ¿ya? y eso genera esta onda que se le domina la QRS y es más grande ¿ya? entonces esto refleja la contracción de los ventrículos y en particular de la gran musculatura cardíaca de los músculos de los ventrículos ¿ya? ahora ¿y por qué en la naturaleza es interesante esto? existen estos dos senos que se activan uno después del otro interesante pregunta ¿por qué no ponemos una cuestión nomás que active todo? ¿ya? ¿a alguien se le ocurre por qué? allá se le ocurre inmediatamente el no por qué ¿ya? porque lo poco que hemos descrito ahora de los eventos cardíacos es importante la secuencia entonces imaginemos que todo fuera una sola contracción estaríamos contrayendo dos dos cámaras al mismo tiempo entonces la sangre no iría para ningún lado entonces por eso la naturaleza ha sido sabia y ha generado que el primero que se activa es este genera la contracción auricular y después el segundo que se activa es este que remotamente envía una onda depolarizante que va a generar la entrada de calza en el músculo cardíaco y su contracción y lo hace después ¿ya? entonces son eventos digamos que ocurren no al mismo tiempo sino que con un pequeño desfase y eso determina que primero se contraigan la aurícula y después los ventrículos por eso es importante que existan estos dos puntos de actividad de estimulación del músculo cardíaco entonces volviendo al tema isovolumétrico entonces si nos fijamos en el volumen ¿ya? en este periodo de tiempo que es cortísimo donde está ocurriendo la contracción ventricular el volumen acá no cambia por eso es que se llama una una contracción o sea un periodo de de contracción isovolumétrica ventricular ¿ya? ok pero ¿qué pasa? en este como en todo este volumen de sangre si se contrae se va a producir acá en el gráfico en azul que la presión se va a disparar va a aumentar así tremendamente producto de que estamos contrayendo un cierto volumen ¿ya? y la la presión aumenta ¿ya? ¿y hasta qué hasta qué valor se le ocurre que usted va a aumentar esto? ¿no? claro entonces fijémonos un poco en las las válvulas que hay acá está la válvula auricular que metió sangre acá va a aumentar la presión se va a cerrar esa válvula auricular pero hay otra válvula aquí que es la que va hacia la aorta ¿ya? entonces ¿qué tanto necesitamos aumentar la presión aquí para pasar a la aorta? mucho ya ¿pero qué tanto un número? 120 ¿la presión arterial? no ¿usted tiene presión arterial 120? no independiente de que no sepamos la presión el número exacto de la presión tener aquí la válvula que comunica el ventrículo con la aorta es como si usted tiene esa puerta una puerta de una válvula entonces por un lado hay alguien empujando afuera que es la aorta está ahí empujando con una cierta presión ¿verdad? ¿cómo se llama esa presión? ¿qué es la que uno se mide? presión arterial ¿verdad? esa es la presión normal entonces está la aorta por acá está con las manos puestas acá haciendo presión y el ventrículo por acá está empujando ¿y hasta cuándo va a aumentar esa presión? hasta que por lo menos la presión sea igual a la presión arterial y esos jóvenes es un número que es 80 milímetros de mercurio ¿ya? que es la presión mínima que yo necesito para abrir ahí la puerta abrir la compuerta para poder pasar la sangre del ventrículo hacia la aorta porque si no se me devuelve ¿ya? entonces el corazón tiene que luchar contra contra esa presión ¿qué tan fuerte es esta presión? como para abrir la puerta en el ejemplo que yo les puse bueno es bastante alta en este mismo video creo sí o en otro video que vi dice que si nosotros sacáramos el corazón y lo utilizáramos como una bomba para bombear agua el número lo sé en inglés no sé si alguien hace le pregunta a Google cuántos son como 16 pies ¿cuántos metros eso? el pie es más chico ¿cuántos metros? ¿sí? entonces manejan esa unidad yo no yo soy sistema internacional ¿cuántos pies eran? 16 pies en metros si le preguntan a Google le va a decir ¿como 5 metros? ya si andaba cerca de aquí el compañero ya entonces la presión esta presión que ejerce el corazón es bastante grande podemos tener una bomba digamos para subir agua al segundo piso sin ningún problema digamos con un corazón ya entonces aumenta la presión hasta ese valor suficiente para poder abrir esta válvula que comunica el ventrículo con la aorta ¿ya? y esto y esto marca el fin de la apertura de la válvula aórtica marca el fin acá de esta fase que se llama la contracción isovolumétrica ¿ya? entonces pasa algo sutil digamos en esta fase que el cierre de las válvulas auriculares ya producto del aumento de la presión ahora no de estas válvulas auriculares la de acá y la de acá como yo dije hace un rato no es como un cierre perfecto es como un poquito un cierre turbulento ¿ya? porque no es una cosa así mecánica ¿ya? en el caso de las válvulas artificiales sí es algo mecánico pero esto es como son membranas que se juntan y es algo turbulento y eso es lo que hace el cierre de estas membranas que forman parte de las válvulas este es un corte del corazón como por ahí para mostrar todas las válvulas esto es como turbulento y eso genera lo que el primer ruido cardíaco ¿cómo se dicen los ruidos cardíacos en castellano? ¿sorprezo? no, no ¿cómo uno hace la como ¿cómo se dice? ¿onomatopeya? un poco ya acá dice yo lo conocía como tum 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 ¿y usted? en inglés es lap bab lap bab ¿ya? entonces es que en el video les va a llamar la atención eso que en inglés es lap bab entonces l-u-p entonces este es el primer lap que es perdón se pronuncia como lap entonces este es el primer ruido cardíaco que dependiendo del país que ustedes vengan es como lo van a llamar ¿ya? por eso yo hacía la pregunta ¿ya? entonces yo lo conocí de chico como tum 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 ¿ya? pero aquí en lengua inglesa hacen la diferencia entre el primer ruido cardíaco y el segundo entonces esta apertura turbulenta ¿ya? genera de hecho un pequeño cambio aquí un aumento de la presión auricular como que como que se devuelve un poco de sangre entonces ese eso esa devuelta de sangre genera ese ruido ¿ya? porque el cierre no es esto no es algo mecánico una compuerta que se cierra sino que son membranas que se juntan producto de la presión entonces es como una pequeña vibración y un pequeño aumento de presión ¿ya? y eso genera el primer ruido cardíaco ya entonces ahora podemos pasar a la siguiente fase que tiene que ver con botar la o sea no botar que salga la sangre producto de la contracción ventricular fuera del corazón y y estos otros procesos del que vamos a hablar ahora ¿cómo estamos de tiempo? no estamos muy bien entonces una vez que los ventrículos han acumulado suficiente presión como para empujar la sangre fuera del corazón estamos viéndolo siempre del lado en general no estoy refiriendo al lado izquierdo que es la la sangre que no me importa digamos para vivir que es la sangre oxigenada ¿ya? que es la que se da por la aorta entonces una vez que estos ventrículos acumulan suficiente presión ¿ya? viene lo que se llama la fase de eyección ventricular ¿ya? por los dos ventrículos en este caso la aorta que va al cuerpo en este caso el ventrículo derecho que va hacia los pulmones ¿ya? entonces el entonces hay una fase una primera fase que se llama de eyección rápida ¿ya? entonces aquí en términos del volumen aquí se ve chiquitito pero se ve claramente que hay una baja del volumen auricular una baja rápida entonces se llama una fase de eyección rápida y un aumento sigue un aumento de la presión arterial entonces hay un aumento primero un aumento suficiente para abrir la válvula que va hacia la aorta y después hay otro aumento de presión para empujar toda esa sangre en contra de la presión de la aorta y pero apenas sale la sangre digamos del ventrículo choca y es un efecto natural de hacer pasar sangre por un conducto hay una cierta resistencia que es el roce de la sangre por las paredes de la aorta y del roce porque ahí la sangre se empieza a bifurcar entonces hay una cierta resistencia entonces sigue saliendo acá sigue disminuyendo el volumen ventricular pero entra en una fase lenta producto que ahora choca con una resistencia propia que es la resistencia sistémica de los vasos que vienen después de la aorta entonces es una fase rápida que es la primera eliminación digamos de o sea no eliminación empuje de sangre del ventrículo después viene una fase lenta producto de que esa misma sangre choca con la resistencia del sistema y esa es la fase que se llama de eyección lenta entonces pero resulta que aquí aumenta como estamos luchando contra la resistencia sistémica de nuestro vaso aumenta la presión a un valor de 120 milímetros de mercura que es el valor que decía el joven aquí y eso también es algo que les va a sonar ¿por qué? porque en la clínica son las dos presiones que se pueden medir clínicamente uno la presión arterial normal y el pic de la presión arterial o esto tiene otro nombre en clínica que es se le llama la presión sistólica y esto se llama la presión diastólica y ese es como el valor normal en una próxima clase les voy a medir la presión tengo un aparatito portátil los que somos viejos tenemos acostumbrados no, se ponen aquí en el plazo ahora es que tenía que cargar tantas tonteras aquí para grabar que poner una cuestión más allá era muy complicado entonces para ver cómo está la presión yo hace rato no me tomo la presión así que capaz que como se dice en clínica tengamos algunos hallazgos ustedes no creen ustedes deben estar sanitos espero y sanitas entonces ¿cuánto es lo que expulsa en términos de volumen el ventrículo? bueno pasa de tener un volumen inicial de 130 milímetros a mililitros perdón a 60 ¿cuánto es lo que expulsa? 130 menos 60 70 entonces eso se llama y eso se llama el volumen sistólico bueno entonces nos habíamos quedado en la contracción que produce la eyección de la sangre desde el ventrículo y produce una disminución del volumen en el ventrículo hay una fase rápida una lenta pero también va a venir la fase eléctrica que es la repolarización del músculo ¿ya? y eso también se ve y es denominado se ve en el electrocardiograma y es denominado la onda T en el electrocardiograma y tiene eso eso que es relativamente lento ¿ya? la repolarización y aquí al final este periodo de relajación en que ya hemos expulsado el volumen del ventrículo se llama periodo de relajación isovolumétrica ventricular ¿ya? que es este pequeño periodo que hay aquí con respecto al volumen bueno producto de todo esto va a haber nuevamente cambios de presión va a haber una caída de la presión que está en azul en la presión ventricular una caída abrupta ¿ya? de la presión y eso va a generar que a ver no, no, no genera ¿qué va a hacer? ah no claro y y eso esa disminución de la presión después viene la disminución de la presión como como aumentamos la presión hacia el lado de la aorta y acaba a disminuir la presión la sangre va a tender a devolverse ¿ya? entonces eso es lo que va a producir es que estas válvulas las válvulas que en el caso de la aorta o en el caso de los pulmonares acá del ventrículo derecho se llaman válvulas semilunares ¿ahora están las válvulas para acá? esta esta de aquí son las semilunares ¿ya? en ese caso como la sangre va a tender a devolverse va a producir el cierre ¿ahí está? va a producir el cierre de las válvulas semilunares ¿ya? ay me perdí ¿dónde estaba? estaba aquí ¿ya? y eso va a generar el segundo ruido cardíaco ¿ya? que recordemos que en todos estos casos son cierres de membranas de válvulas que son membranos y son cierres turbulentes y eso genera el segundo ruido cardíaco y como está en inglés aquí está lab dab lab dab ¿ya? bueno entonces aquí la presión ventricular vuelve a caer nuevamente bajo la presión auricular ¿ya? producto de esta fase de repolarización del músculo entonces lo que va a producir es que se abran aumente ligeramente la presión auricular y se abran nuevamente las válvulas y empiece a llenarse acá entonces empiezan nuevamente las válvulas auriculares y se empiezan a llenar nuevamente los ventrículos con sangre que es esta parte de acá del grado ¿ya? y tiene esta forma y es un llenado tiene una fase rápida pero después toma una fase lenta ¿ya? y y se produce un llenado de la aurícula ¿dónde está el volumen? ya en esta fase aquí de llenado del ventrículo aumenta nuevamente el volumen del ventrículo de manera lenta ¿ya? porque es un proceso que es relativamente pasivo comparado con la contracción bueno y eso es todo el ciclo cardíaco ya explicado digamos todos los eventos que pasan aquí aquí en realidad está explicado hasta acá hasta acá digamos hasta este punto de acá y acá se repite ¿ya? se le pusieron uno antes y otro un poquito después ¿ya? de todos los eventos que ocurren en el ciclo cardíaco ¿ya? entonces en la próxima clase vamos a ver vamos a seguir viendo los actores que están acá porque mencionamos la ligera la presión la resistencia sistémica y también el detalle de cómo funcionan las fibras nerviosas que generan la contracción del músculo cardíaco ¿ya? y eso sería la clase de hoy jóvenes gracias 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 gracias